¡Gluten Morgan a todos! Les cuento que ya está online mi segunda masterclass de panes de masa madre con 10 nuevas recetas para que ustedes también puedan hacer en casa. Hay muy pocos días para registrarse y lo hacen en glutenmorgantv.com o en el link de acá abajo. Los espero. Ingresa en glutenmorgantv.com y empeza hoy mismo. ¡Gluten Morgan a todos! Acá me agarraron justo para empezar el día y hoy vamos a preparar unas barras de alta hidratación. No saben qué buenas que están. Tengo la masa que la saqué hace un ratito cuando llegué acá al lab de la heladera. Y la tengo hace 48 horas en frío. Miren lo que es esto fermentando en bloque. Miren lo que es pura, pura agua. Bueno, agua y harina, ¿no? Pero son 48 horas que la dejé en frío. Yo lo suelo hacer 24. Hoy me pasé a 48 y me encantó. Es una masa que la estaba usando. Es súper versátil. La estaba usando para ciabatas. La usé para focaccia también. Y hoy la voy a usar para unas barras. Unas barras así al estilo que hago yo. Y la idea es que lo hagamos en vivo, como estamos haciendo siempre. Así que miren. Esto tiene un 85% de hidratación. Lo primero que voy a hacer es desmoldar y hacer una pequeña preforma. Y después voy a empezar a preparar una nueva masa que dentro de dos días la voy a hornear. Hoy la voy a hacer en la amasadora que tengo acá. Que siempre me preguntan si no hacía algo con la amasadora. Bárbaro, ya vieron que hice a mano, hice sin amasar. Bueno, ahora tocó hacer en la amasadora. Y las vamos a estar horneando también. Y después voy a preparar unas bocatas con jamón que no saben lo que son. Bien. Lo primero que hay que hacer entonces es tirar un poquito de harina. Porque quiero que desmoldar esto ya. El secreto, yo por lo general no suelo hacer preforma y forma en los panes. Ustedes lo han visto, que siempre formo directo. Del bloque formo directo. En este caso, como estoy haciendo estas barras, sí voy a hacer una pequeña preforma. El tema es el gluten. Bueno, primero voy a desmoldar, miren lo que es esto. El gluten cuando lo estamos trabajando se tensa. Entonces, cuando se tensa, no te deja... ¡Uf! Mirá que es esta burbuja. ¡Qué barra! ¡Qué rico que huele! Las fermentaciones largas producen unos aromas espectaculares. Bueno, les decía. Cuando uno trabaja la masa, el gluten se tensa. Entonces, la barra lo que tiene es que hay que estirarla. Y si lo hiciéramos todo en directo, lo más posible es que no nos deje estirarlo tan bien. Entonces, es por eso que ahí sí hago una preforma. La dejo que se relaje, que el gluten se distienda, se relaje, valga la redundancia. Y ahí, después las tiro y formo las barras. ¿Qué le voy a hacer? Sobre esta tela, que es una tela de lino nueva. La voy a estrenar hoy. 10 metros directo de tela que ni siquiera los corté. Pero bueno, esto es así, a vivo. Bien. Entonces, lo primero, acá tengo 3 kilos de masa. Las barras, más o menos, quiero que me pesen unos 300 gramos. Acá tengo una balanza. Me voy a acomodar un poco. Esto lo voy a hacer después. Y las voy a cortar. Voy a hacer una pequeña preforma. Las voy a dejar en algún lugar donde pueda trabajar. Bien. Voy a tener un poquito de harina. Para poder cortarlas. No me gusta mucho pesar. A mí ven que siempre hago todo medio ojo. Porque cuanto más cortamos o más manipulamos la masa, perdemos gases. Que los gases son la miga del pan. Pero bueno, en este caso quiero tener una idea, más o menos. Aunque lo haría en 10. Debería cortar 5 y 5. Pero quiero tener una pequeña idea. Más o menos unos 300 gramos es de lo que las voy a hacer. Así que la voy a partir al medio. La voy a tratar de dividir en 5. 1, 2, 3, 4. Un poco menos. 1, 2, 3. ¿Cuántas más? Ya me perdí. 1, 2, 3, 4 y 5. Hice tantas líneas que ya me empiezo a perder. Bueno. Y vos las voy a ir ajustando con la barra. La idea es que me queden más o menos rectangulares. 3, 4 y 5. Por eso. Seguro que voy a tener que ajustar estas de acá. Les falta un poco. Quiero que me queden más o menos rectangulares. Porque así ya empiezan a tener un poco la forma. Ya vieron que la forma como yo formo las barras no tiene nada que ver con la escuela francesa de baguette. Por eso no les digo que son ni baguettes. Porque si digo que son baguettes, me echan. Están hechas 100% blancos. Igual ahora en un ratito vamos a ver la receta que la voy a arrancar de vuelta. 330. ¿Ven? Estaba bien pero le voy a sacar un pedacito para dejarla en 300. Exacto. Bien. Y las voy a ir acomodando un poquito acá. Y ahora las vamos a preformar. Y me tengo que ir a prender el horno también. Acá tenemos una. Esta seguro está menos. Más abajo. Vamos a ver esta acá. 360. ¿Ves? Ahí me empiezo a pasar. Pero estoy tratando de tocarlas lo menos posible. Miren lo que es. Es puro, puro aire. Y después les voy a mostrar qué harina también estoy usando. Bien. Esta seguro también está medio pasadita. 380. 3. 10. Saco un pelín más. Ahí va. Esto me lo guardo para las próximas. Ahí va. Vamos con otra acá. Buenísimo. Les decía, esta masa la uso para hacer ciabatas. La ciabata, esto así como está, como la acabo de cortar ahora, lo dejo un ratito afuera y lo llevo directo al horno sobre la piedra. Esa es, por eso es la misma masa de ciabata que ahora cuando les muestre con la aplicación, el porcentaje panadero, la van a ver. Y también hice focaccia con la misma masa. Quedó muy buena, muy buena. Tiene realmente mucha, mucha agua. Y eso es lo que le da esa livienda a la masa. Bien. Vamos con... Voy a agarrar esta. No la quería agarrar, pero... Esta está más bajita. A ver si le pongo acá uno de los pedacitos. 310. Bien. Mirá este globo. Está hace horas ahí. Esto quiere decir que hubo un muy buen desarrollo del glúteo. Mirá. Aguanta perfecto. Eso es fundamental porque justamente es lo que retiene los gases. Que los gases son la miga. La idea es que nos queden unas barras súper aireadas. 312. Bien. Voy a pasar acá. Ya vamos 6. Un poquito más. Bien. 300 casi. Perfecto. Me acomodo acá. ¿Es manipular todo esto? Sin miedo. Sin miedo, pero con cuidado para que no se nos desgasifique. Bien. Le agrego el pedacito que faltaba. Perfecto. Hoy vengo bastante prolijo. Vamos a ver cómo sigue todo. Aquí me quedan estas dos últimas. Que no sé ya cuánto pesan, pero... 260. Me queda acá un pelito para agregarle. 280. Y no sé cuánto está esta otra. Ahora si no, lo ajusto ahí. Bien. Bien. 240 y pico. 297. Perfecto. Bueno, listo. Ahí están. Bueno. Y ahora entonces vamos a arrancar con la preforma. Perfecto. Esto no va más. Lo bajamos por acá, aunque en un ratito la tengo que volver a usar. Porque vamos a arrancar la masa de vuelta, como hago siempre. La idea es hacer todo el ciclo. Que vean cómo se hace lo más en directo posible. Bien. Un poquito de harina y voy a ir levantando de aúna. Acá es donde digo yo que si me ven los franceses de la escuela de panadería me matan porque el método para hacer una baguette es como denominación de origen controlado. Hay un método, una harina especial, una hidratación. Yo lo hago a mi método y a mí me funciona. Como dice un amigo mío, Juan Manuel Herrera, cada maestrito con su librito. La idea es no perder el gas. ¿Ven? Yo le hice un primer pliegue acá. Ahora la doy vuelta para acá bien bien. Le hago un segundo. Lo que tenemos que hacer es darle un poco de tensión, pero desgasificar lo menos posible. ¿Ven? Todavía le falta un poco de tensión a la barra. Ya más o menos empieza a tener forma, pero le está faltando tener un poco más de tensión. Lo que hacen los franceses con su método es ir apretando acá con la palma de la mano. Pero para mí desgasifica mucho. Entonces yo prefiero hacerlo más suave. Y ahora lo que hago en la última vuelta es hacerle como un pellizco acá, ¿ves? La ajusto. Ahora les muestro del otro lado con otra barra. La trato de agarrar y le cierro la costura. ¿Ven? Miren la cantidad de burbujas. Todas esas burbujas es aire, que es parte de la miga, que es lo que no quiero perder. ¿Ven? Acá le quedó la costura así y ahora la dejo boca abajo. Acá es cuando tengo la preforma lista. Entonces, esto es lo que hay que dejar descansar un ratito para que después me deje estirarlo. Un poco, ¿no? Van a ser mucho más largas. Pero miren la cantidad de burbujas que tiene. Está espectacular. Bien, vamos con otra. Comodo. Pero ya más o menos de entrada tiene el largo que va a tener la barra. Va a ser un poquitito más. Miren el gas. Me alucina hacer barras. Me encanta. Lleva a su trabajo. No es una pavada, pero realmente después los bocatas que vamos a hacer me encantan. Pensad que yo arranqué haciendo pan. Me metí en toda esta aventura del pan por hacer estos sándwiches. Replicar esos bocatas de jamón o de tortilla de patatas que me encantan. Ese es mi lado español. Bien. Aunque a quien no le gusta un super bocata de jamón. Es algo internacional. Bueno. Vamos con otra. Y ahora enseguida voy a encender el horno. Las voy a hacer en el horno a piso. Fundamental. Hacer las barras en horno de piso. Eso sí, es algo que siempre quise tener cuando empecé a hacer las barras en casa. Que las hacía en el horno casero. Con una piedra pizzera. Estaban bien, pero no me dejaban tener. Tenía que tener este largo más o menos. No me dejaban hacerlas un poco más largas. Soñaba con tener el horno a piso. Hasta que un día lo pude tener. Y lo primero que hice fue, obviamente, barras. Las vamos a hornear con vapor artesanal. Como siempre. Inyectándole. Tirándole con el atomizador. Con el pulverizador. Bien. Ya tenemos tres. Bastante prolijitas. Hoy estoy concentrado. Vamos con esto. Pero por eso le digo que son rústicas. Porque tampoco es que son todas idénticas. Son artesanales. Bien. Doblo acá, ven. Este sistema. La masa tiene 85% de agua. Recuerden que es 850 gramos de agua en un kilo de harina. O sea, es muchísimo. Casi están igual a igual. Casi. El secreto, bueno, es usar una buena harina. Hacer un buen desarrollo del gluten con el amasado. Pliegues, laminado. Y una buena fermentación. Y ahora vamos a ver todo eso. ¿Cuántas barras hice? No conté todavía al final. Si eran 3 kilos, debería haber 10. Pero a veces las matemáticas no coinciden con la panadería. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, coincidieron. Esta vez sí. Bien. Eso es porque pesé. Cuando no peso, ahí sí es cualquier cosa. Bueno, a ver cómo acomodo esta. Doblo el aire. Ahí va. Esta es la más rara de todas. Pero acá, bueno, me alucina esta burbuja. Está ahí. Hasta el final va a estar. Tremenda. Bien. Vamos del otro lado. Tengo que ajustar un poco, ven. Esta parte quedó un poco más floja. Como tenía una forma casi medio triangular. No le voy a dar tensión ahí. Y acomodo de este lado. Es una forma bastante particular. La forma en que lo hago, lo acepto. Sé que no es la forma más tradicional. Pero lo que yo trato de hacer es mantener el gas. Lo que estoy haciendo es mantener el gas de la miga. Miren. Esto parece una gelatina. Entonces eso es lo que estoy haciendo y no la quiero desgasificar. Entonces es por eso que trabajo de esa forma. Bien. Vamos con algunas más. Ya casi estamos. Cligo acá. Es también usar la menor cantidad de harina excedente posible. Al igual, pero como son barras bastante hidratadas. Y esto lo voy a hacer también, que siempre lo nombro a Juan Luis Esteves de Finsterra en Galicia. Que le hace unas barras también de alta hidratación. Y las hace al 100%. O sea, en un kilo de harina, él pone 100% de agua. Que alguna vez la hice. Lo que pasa es que es bastante complicado. Él también trabaja con bastante harina sobre la mesada. Porque realmente hace falta trabajar con bastante harina para que no se pegue nada. Pero como tiene tanta agua, tiene tanta agua la barra, toda esa harina se absorbe. Así que no corre el riesgo uno de que te quede harina cruda o blanca dentro de la miga cuando uno corta el pan. Que no pasa nada, pero como que no es lo más lindo de ver. El tema estético es... Bueno. Esta me quedó un poco alargada. Está un poco más pegajosa, como le hice esos recortes. Pero está repleta de aire. Me debería poner un poquito más de harina en las manos. Ahí está. ¿Cómo se estira? Súper elástica la masa esta. Eso también es muy importante, la elasticidad en la masa. Que es lo que va a dejar que las burbujas se puedan expandir. Dentro y que nos quede esa miga alveolada. Lo interesante de las barras, lo divertido, es que tienen que ser pura corteza. O gran parte corteza y poca miga. Eso es lo que uno busca en este tipo de pan. Justamente cuando uno hace un sándwich, un bocata, una torta, como dicen también en México. Lo que busca con este tipo de pan es que sea más corteza. Una corteza finita. Van a ser bastante doradas. A mí me gusta hacerlas doradas. No están quemadas. Muchos a veces creen que yo doro demasiado el pan. Pero bueno, lo que pasa es que no lo han probado y entiendo que en la cámara uno no puede probarlo. En internet no se puede probar por ahora. Pero lo que quedan son migas muy finas. Son migas finas y crocantes. Y muy poca miga. Mirá, esta ya prácticamente está hecha. Casi ni la voy a tener que estirar. Está muy relajado el gluten. Y bueno, fueron dos días. Fueron 48 horas estuvieron en frío. Yo lo suelo hacer 24. Les decía, esta vez me jugué, lo pasé a 48 porque la harina se lo estaba bancando. Entonces le di más tiempo. El frío en que estuvieron en la heladera de siempre son unos 4 grados. Más o menos. Estuvieron unos 4 grados durante 48 horas. Miren lo que es esta. Tremendo. No me canso de verlo. Lo veo siempre, pero me sigue alucinando. Yo quiero cerrar esto acá y está súper lleno de aire. Es como que hay que hacer fuerza para cerrarlo. Yo le hago una costura y por eso esta costura. Después la dejo boca abajo y ahí se termina de cerrar. Bien, vamos que quedan dos. Ahí está. Estas son las que tienen pedacitos de recortes que no son las que más me gustan, pero bueno, seguramente van a salir bien. Hay que ver si logro meter las 10 barras en el horno. Suelo meter 8. 9, quizás. Quizás me quede una afuera. Una lástima, pero bueno. Entonces yo las barras lo que hago, las hago... Las formo bien al otro día, bueno, o a los dos días después del bloque que estuvo en frío. Por lo general mis panes yo lo hago al revés. Fermento todo el bloque afuera a temperatura ambiente y después formo los panes y los llevo al frío formados. En este caso en las barras lo he hecho igual alguna vez de llevar la barra en frío. Lo que pasa es que no tengo mucho espacio para guardarla formada. Si tuviera una cámara más grande, por ahí haría la prueba porque me va a ayudar el tema en la hora del corte. A la hora de cortar las barras, estas se van a enganchar un poco, que es lo que suele pasar. Se enganchan un poco las barras. Perdón, el corte que hagamos porque la masa está al natural y suele pasar eso. Y ahí no es lo mejor, pero bueno. Pero salen bien igual. Pero sí, los panes yo los llevo al frío formados y al otro día los desmoldo y le hago un corte así como digo quirúrgico y es mucho más fácil. Estas barras estuvieron al revés. Estuvieron en frío, en bloque. Y ahora la forma, todavía la masa está un poquito fría. No la dejé atemperar mucho tiempo, estuvo, no sé, media hora fuera de la heladera. Y la formé rápido. Ahora sí. Y van a ir al horno ya atemperadas, a temperatura ambiente. No va a faltar mucho tiempo en que las estire y las coloque en la cush. Porque realmente está muy bien. Estas últimas ya están un poco pegajosas. Pero, ahí van. Bien. Bien. La última va por acá. Y nos vamos a encender el horno. Vamos a encender el horno a ver cómo está. Y después vamos a arrancar la masa. ¿Qué les parece? Síganme. Bien. Vamos a hacer en el horno a piso, como suelen haberme visto trabajar en este. Es un horno a piso. Es con una cámara estanca. Tiene dos velas, que se llaman, o sea, dos resistencias. Calienta arriba y abajo. No es convector. Y el vapor, o todo lo que sale, todo el agua que se evapora de los panes que coloquemos, queda retenida acá. Y eso es lo que ayuda a que el pan abra al comienzo. Entonces, lo que voy a hacer es encenderlo. Y le vamos a poner una temperatura de unos 250 grados. De acá puedo manejar las dos temperaturas. Lo puse ahora más o menos 250. En un ratito vemos. Y van a estar en el horno media hora. Bien. Lo que voy a hacer es cerrarlo. Empiezo a calentar. Y volvemos. Vamos entonces a arrancar la masa. Mientras dejamos que se relajen un segundo las barras. Me limpio un segundo acá. Y vamos. Van bien, ¿no? Bien. Les voy a mostrar las harinas que estoy usando. Eso les quería mostrar. Tuve la suerte de que manden estas harinas italianas. De Le Cinque Stagioni, directo de Italia. Es un lujo poder contar con estas harinas. Esta es la de Manitoba. Mira, acá tengo la Manitoba y acá tengo la Superiore. Esta harina, la Manitoba, es como la Fórmula 1 italiana. Tiene un W de 400. O sea, absorbe muchísima agua. Entonces las voy a combinar. Una parte de esta y una parte de esta otra. Esta es un poco más elástica también. Absorbe agua, pero es la elasticidad que están viendo en la masa. Y esta ayuda a que absorba agua. Esta harina se usa mucho también para hacer panetón en Italia. Yo la estoy mezclando acá. Hice unas pruebas. Tuve la suerte de que me enviaran esto para probar. Así que estoy alucinado con esto. Y es lo que voy a usar ahora para arrancar la masa del pan. Bien. Entonces tengo eso. Acá tengo la masa madre también. Activa, como hago siempre, que la saco del frío. Miren las burbujas que tiene. Es más, voy a hacer una prueba a ver si la podemos hacer flotar. Que siempre me preguntan, vamos a ver si flota en el agua. Me voy a cargar agua. Esta es agua de la que tengo que... Ahora, vamos a primero empezar el agua de la receta. Espera, voy a hacerlo al revés. Me voy a cargar agua acá. Y vamos a cargarlo acá en la batea. Bien. Esto lo tengo encendido, ¿no? Bien. Ahora voy a encender. Y vamos a hacer la prueba de la flotabilidad. Un vaso acá. Bien. Ahí está. Vamos a hacer la prueba de la flotabilidad primero, a ver qué tal. No siempre flota la masa madre. Tiene que estar así, miren, cremosa, aireada. Pero a veces puede no flotar y sin embargo estar activa. Bueno, en este caso se dieron las dos cosas. Está flotando y está activa. Pero lo que yo hincapié, lo que tienen que ver es en la textura. La textura que tiene que tener la masa madre. Eso es lo que tienen que ver. Más que si flota o si no flota. Que se la vea cremosa, aireada. ¿Ven? Ese es el punto que flota. Si yo ahora me pongo a batir todo esto, le voy a sacar el aire y obviamente la masa madre no va a flotar. Pero bueno, este es un buen indicativo. Pero que la masa madre esté aireada y cremosa es otro buen indicativo. A veces puede ser que la masa madre esté así y sin embargo no flote. No se preocupen, funciona igual. Y el tema también de hacerla a ojo. Vieron que yo siempre la refresco a ojo, la hago un poco más espesa. Eso es fundamental para que mantenga por más tiempo su actividad. Si la hacemos muy líquida, las masas muy hidratadas fermentan mucho más rápido. Entonces ahí no vamos a llegar a ver el punto cuando flota. En todo caso, teniéndola un poquito más espesa es más posible que veamos cuando flote. Igual, ya les dije, no se preocupen, no tiene que flotar siempre. Que esté cremosa, aireada, que le pasen esa cuchara como vieron y parece una mousse. Eso es lo que ustedes tienen que estar buscando. Esto es divertido para los videos. Bien, entonces tengo eso ahí flotando y vamos a ir a la receta. La receta la van a ver acá, posteada para que vean y puedan compartirla. Está hecha en el porcentaje panadero, en la aplicación Gluten Morgan porcentaje panadero, para que la vean. Y es la misma receta de ciabata. Es la receta de ciabata, la misma que ya he hecho alguna vez, que les dije también se puede hacer focaccia. Tiene 85% de agua, 90% de harina de fuerza, tiene un 10% de harina integral, nada, muy poquitito. Y un 25% de masa madre, muy poquitito. Perdón, no, tiene un poquitito más, quiere decir, tiene muy poquitito de harina integral, me quedé pensando eso. Bien, y sal 2%, que es lo usual, lo de siempre, un 2%, podría tener un 2.4%, pero me parece que con 2% está bien. Voy a hacer 3 kilos, que los voy a hacer acá en la amasadora. Lo que voy a hacer es empezar a cargar las cosas acá, me llevo en la batea. Y después lo llevamos al amasador y lo vamos a amasar en directo, todo de entrada, sin hacer autóglisis, sin hacer esperas, ni hidratar primero las harinas. Le vamos a dar a la amasadora que le dé con todo, se puede hacer. Ustedes ya vieron seguramente en un video anterior mío, donde hice como 5 métodos diferentes de amasar. Todos funcionan. Bien, lo que tenemos que ver, o lo principal, es que la masa madre esté activa siempre y hacer un buen desarrollo del gluten. Esas cosas son fundamentales. Igual ahora en un ratito vamos, como hago siempre, volver a activar una masa madre que tengo ahí en la heladera de hace unos 2 días. Y de paso voy a probar también a ver si flota o no. No creo que flote, pero bueno. Vamos a arrancar con la masa. Bien, entonces tenemos un kilo 270, que le voy a poner un kilo de la superiore, de la más elástica que les dije, y los 270 se los voy a poner de la manitoba. Entonces voy a cargar un kilo de esta. Ahí está, un kilo. Y 271 la manitoba. Qué lujo poder trabajar con estas harinas, la verdad. Es increíble, no siempre se da. Soy un afortunado. 200. 271. Me pasaba siempre en algún viaje que iba por ahí, me traía siempre algún kilito de harina italiana o algo así para probar, pero con un kilo realmente no podía hacer nada. Con un kilo no se pueden hacer muchas pruebas. Y siempre me quedé con las ganas de poder probar estas harinas, pero con un kilo no hacía nada, hasta que ahora recibí estas bolsas más grandes y ahora sí, empecé a hacer pruebas y me encantaron. Bien, tenemos acá la harina, que la voy a meter en la amasadora. Ahí va. Esta es una amasadora nueva, rápida, tiene dos velocidades. Velocidad baja y velocidad alta. Así que ahí la vamos a hacer en velocidad alta. Igual va a llevar un buen rato de amasado. Va a llevar bastante tiempo. Bien. Hasta el último gramo. Bien. Me falta la harina integral, que la tengo en algún lugar. A ver, acá. No, acá está parado, estaba agarrando la centena. Acá. Harina integral de mis amigos de Campo Claro. Es muy buena harina integral esta. Y es orgánica. Bien. Harina 140. Es apenas. Siempre pongo un poquitito. Me gusta siempre combinar un poquitito de harina integral. Ayuda, da un poco más de fibra, más nutrientes. Obvio que se podría hacer tranquilamente por completo de harina integral. La hidratación ya está en 85. Quizás la subiría a 95 si lo hiciera solo con agua. Oye, con harina integral. 141. Ahí está. Bien. Listo. No es nada. Es apenas un toque. Bien. Vamos a seguir con la masa madre, que son 353 gramos. Recuerden, como lo vieron, la masa madre siempre es súper, súper activa. Fundamental que esté súper activa. Si no está activa la masa madre, ¿qué hay que hacer? Volver a refrescarla, alimentarla, darle calor, darle cariño y que vuelva a crecer. Y ahí la usamos. 353. Ahora, cuando ya tenga todo esto andando, vamos a revisar un poco todo eso. Oh, estoy justo. Ah, bueno, está. Pensé que estaba medio justo con la masa madre. Porque me quedó bien, porque me quedó el otro frasco sin activar en el frío y tengo que usar este chiquitito que tenemos de backup. 357. Una cucharada más. Ahí está. Bien. Y esto lo llevo acá. Aunque en realidad podría haber agregado el agua, pero bueno, lo que sobre, le tiro el agua acá. Y listo. Ahí está. Tiro este poco ahora. Y ahora lo que me queda acá en el fondo, le voy a cargar el agua directamente, más fácil. Y así ya agrego todo. Bien. De agua son... 1201. Y me falta la sal todavía, no me olvide. 1201. El agua que estoy usando, estoy usando el agua directa de la canilla, del grifo. Es agua potable. 1201. Y ahora, me pasé a un toque. Nada. 10 gramos. Pero bueno, ahí está. 1 gramo me pasé. Listo. Y ahora suelto un poco la masa madre que me quedó acá en el fondo. Y se lo agregamos... Acá la mezcla que estamos haciendo. Todo directo, ¿ven? Todo directo. Se puede hacer de mil formas. Hoy vamos todo directo. Bien. Y me falta la sal. La sal son... 34 gramos. Voy a sacar esto acá en medio. 34 gramos. Voy a usar esta misma pala. Voy a usar cualquier sal. Ahora me pasé. Estoy usando sal marina. Me pasé un poquito. Son 34 gramos. Ahí está. Bueno, 2 gramos más. Bien. Y lo agrego acá. Y creo que ya agregue todo. Creo que tenemos todo. Así que lo que falta ahora es arrancar la máquina. Y vamos con el timer. Va a llevar un rato esto demasiado. Y voy a arrancar en velocidad baja al principio. Que integre un poco. Y después paso a velocidad alta. Ahí va. Ahora tengo que acomodar acá. Ahí va. Perfecto. De poquitito va tomando. Yo tengo que acomodar acá la mesada. Que vamos a empezar a preparar las barras acá. Y las vamos a ir estirando. Mientras se va amasando. Va a depender mucho. Siempre me preguntan. ¿Cuánto tiempo de amasado en la máquina? ¿O cuánto tiempo? Es bastante subjetivo todo. Porque en realidad. Hay que ver un poco. Qué harina estamos usando. Hay harinas que absorben más agua. Hay harinas que absorben menos agua. Y a su vez. Qué hidratación le estamos dando a esa harina justamente. Cuanto esté más hidratada. Más tiempo va a llevar por lo general. O menos. Y además. En qué máquina estamos usando. Qué velocidad. Por eso. Lleva tiempo. Yo calculo esta masa. Por mi experiencia. No puede llevar media hora. 40 minutos. Pero lo que hay que buscar. Es el desarrollo del gluten. Ver que la masa. Cuando la estiremos. Le hacemos la prueba de la membrana. Se la vea elástica. No se rompa esa membrana. Eso quiere decir. Es un buen indicativo. De que logramos el punto que estamos buscando. Eso es lo que hay que estar atentos. Más que con los tiempos. Bien. Tengo esto acá. Y ahora. Lo que voy a hacer. Esto ya lo pesé. Puedo sacarme esta máquina de acá. Así tengo espacio para empezar a preparar las barras. Hay que ver la tela nueva. A ver qué hago. No hacer espacio. Estoy lleno de cosas. Después vamos a activar la masa madre. Pero tengo que ya estirar. Ya nos pasamos. Dos diez minutos creo que dije de entrada. Bien. Me queda un poquitito ahí la masa. Esa la quiero levantar. Por las dudas. No sé dónde fue a parar. Me quedo acá. Bien. Me lavo. Y vamos. Ahí voy. Bueno. Vamos a estrenar la tela. La tela la voy a dejar acá. No sé dónde estirar. A ver si voy a estirar acá. Y voy a dejar la tela acá. A ver cómo funciona. Está bien. Lo que tiene esta tela. Es la famosa couche. O cuna. Como se dice en francés. Es que yo voy a ir colocando las barras. Esta es una tela especial para panadería. Es en tiendillo acá en Argentina. Y está hecha de un lino poco tratado. Grueso. Entonces yo voy a ir colocando las barras acá. Y le voy a ir haciendo. Justamente lo bueno de esta tela. Es que la puedo ir plegando. Y dándole la forma. O sea que mantenga. Perdón. La forma. Las barras. Dentro de esta tela. ¿Ven? Tengo 10 metros. Es un montón de telas. O sea. Tengo un metro por barra. Hoy. Es un delirio. Pero no la corté. La estoy estrenando en vivo. Así que bueno. Lo que voy a hacer primero es prepararla. Le voy a poner un poco de harina. Yo acá tengo una mezcla también de harinas. Tengo un poquito de harina de arroz. Que ayuda a la harina de arroz a que se peguen menos las cosas. Porque no tiene gluten. Hay un poco de harina blanca común. Y tengo un poquitito de harina integral y algo de semolín o semola fina que me queda acá. Y eso es lo que voy a usar para colocar sobre la tela. Que va a ayudar a que no se nos peguen. Son barras súper hidratadas. Ustedes las vieron muy pegajosas. Entonces le coloco bastante harina. Igual la tendré que ir agregando a medida que vaya moviendo la tela. Pero la idea es que las barras descansen. Un rato acá descansarán media hora, 40 minutos. No mucho porque la verdad están muy fermentadas. Simplemente necesito que se vuelva a relajar el gluten ahora cuando las estire. Bien. Y ya lo tengo eso más o menos. Me gusta esta tela. Linda. Muy linda. Siempre quise tener esta tela. Bien. Y ahora con un poco más de harina. Voy a estirar las barras apenas. Voy a ir medio por orden como arranqué. Miren lo que es esto. Es puro aire. Penitas de harina que me ayude. Casi básicamente lo que tengo que hacer es. No las voy a aplastar mucho. Es simplemente darle un poquitito en las puntas. Van a mantener su aspecto rústico que tienen. Por eso son las barras rústicas. Un poquitito. No las quiero desgasificar mucho. Le acomodo las puntas. ¿Ven? Y ya la tengo. ¿Ven cómo se dejó estirar? Se dejó estirar sola. No tuve que hacer nada. Porque está súper relajado el gluten. Bien. Vamos con la primera acá. Justo. Le está dando el sol. De paso tomo un poquito de sol. Y la ajusto en su cuch. En su cuna. Ahí está. Espera que la acomodo. La primera vez que uso esta tela. Me gusta porque todavía está blandita. Las otras que tengo están todas usadas. Mucho más duras. Bien. Vamos con la segunda. Esta parte es súper relajante. No hay que tener miedo. Simplemente estirarla un poquito. Estoy apenas apretando. No le estoy haciendo mucha presión. No quiero desgasificarla mucho más. Y si bajo en las puntas. Y la termino de estirar. Bien. Le paso un poco más de harina para que no se pegue. Y además le da ese toque rústico a esa harina que uno le coloca al final. Y la traigo acá a la cuch. Vuelvo a hacer otro pliegue. Y la acomodo. Ahí está. No todas tienen el mismo tamaño. Porque justamente son súper artesanales. Esta tiene un poquitito, ¿ves? Más grueso esta parte que acá. Voy a tratar de ver si la puedo acomodar un poco más. Pero es complicado. Pero bueno. Estiro hasta donde puedo. Y las puntas. Y listo. Ahí está. Cada una tiene su estilo. La llevamos a descansar acá. Y empiezo a acomodar. Acá es donde tengo que empezar a acomodar la tela de vuelta. Más harina. Con arroz. Ahí está. Viene bien, ¿eh? Viene muy bien. Y recuerden que tiene un montón de agua. 85%. En la aplicación, como les contaba, recuerden que ustedes pueden hacer sus propias recetas. Siempre me dicen por qué tiene solo tres recetas de entrada. Ustedes recuerden que la pueden descargar de Google Store. O de, perdón, de Apple Store. O de la tienda de Google Play. Y la cargan para Android o para iPhone. Y viene de entrada con tres recetas. El chiste es que ustedes le agreguen sus propias recetas. Y jueguen a inventar sus propias recetas. Que es lo más divertido. Lo más lindo. Bajar la hidratación. Subirla. Es súper práctico. No hay que hacer grandes cálculos. Los hace por ustedes. Es muy fácil. Así que se las recomiendo. Si todavía no la tienen, descarguenla. Es totalmente gratuita. Bien. Sigo poniendo más harina de a poco. Suerte que compré 10 metros, ¿no? Ahí vamos. El horno ya debe estar. Miren la temperatura que tiene que estar. Vamos con esta otra. Justo les da el sol, ¿no? Como que están tomando un poquito de sol. Ahí está. Miren lo que es. Es lleno de burbujas. Es espectacular. Me encanta. Bien. Vamos acá a descansar. Vuelvo a hacer otro pliegue. Y a poner más harina. Estoy complicado con el espacio. Esto por ahí hubiera sido más cómodo hacerlo a lo largo, pero... Hoy estábamos trabajando así. Bien. Un poco más de harina. También se pueden estirar las barras sobre una tela. Podría hacerlo en una misma tela con un poco de harina. Se pueden estirar las barras sobre tela con un poco de harina. Ayuda a que no se peguen. Si ven que se les están pegando mucho. Bien. Otra acá. Acomodamos. Tengo eso ahí. Más harina. Vamos con otra. ¿Ven? No es mucha presión apenas. Es simplemente acompañar un poco y llegar a las puntas. Y listo. Así de esa forma vamos a tener una buena amiga. Bien. Lo que me deja estirar. Cerramos. Más harina acá. Ah. Tenía que levantar la velocidad de la máquina. Vamos a pasarla ahora a velocidad alta. Ahí va. Ahora sí. Es otra cosa. Pero miren el líquido que es la masa. Pero no se asusten que en algún momento va a agarrar. Va a llevar un rato, pero... Va a funcionar. Vamos con otra. Esta está prácticamente ya estirada de fábrica. Es simplemente acomodar las puntas. Y listo. Ya la tenemos. ¡Wow! Vamos. A la tela ahí. Y vamos con otra. Vamos con otra. Un poco más de harina. Es fundamental que no se pegue la barra a la tela. Es una masa muy hidratada. Eso es fundamental. Bien. Esta también está bastante estirada. Solo acomodar un poquito las puntas y ya está. Súper relajado el gluten hoy. Y me queda la última. Y mira toda la tela que me sobra. Bien. Un poco más de harina acá. Y vamos con la última barra. Ahí va. Bien. Lista. Tenemos todo. Meten un poquito más de harina así por encima todas. Y ahí están. Vamos a ver un segundo cómo está el horno. El horno ya está en temperatura. Pero todavía nos falta un ratito para las barras. El horno, mira, está en 2.65 arriba y 2.53. No está mal la temperatura. Al principio por ahí darle un poquitito más fuerte y que después baje un poquitito más. El horno está bien. Pero todavía vamos a dejar un ratito más que las barras se relajen. Y no sé, podría ponerle unos 15 minutos y nos vamos al horno. Vamos a ver cómo va la masa. Vamos a ver cómo va la masa. Voy a limpiar esto un segundo y voy a activar la masa madre. Vamos a activar la masa madre que tengo ahí en la heladera en frío. A ver cómo está. La harina la volvemos a usar. Bien. Y tengo el lamb también que tengo que cambiarle. Pero eso lo voy a hacer cuando ya estemos del otro lado listos para hornear. Vamos a activar la masa madre que tengo acá en frío en la heladera. Voy a colocar las harinas donde iban. Bien. Y vamos a sacar el super frasco. Este frasco lo tengo, es de mi masa madre master, la masa madre abuela. Que la tengo en frío siempre. Ya vieron que yo la uso del frío directo. La tengo activa desde el día anterior. Entonces yo solo la saco, ya está funcionando la masa madre y la uso para la preparación que tenga que hacer. La vuelvo a activar y la llevo al frío. Y así se va cumpliendo el ciclo de todos los días tener masa madre activa directo. Entonces lo que hago, lo que tendría que hacer ahora es alimentarla. Que es lo que voy a hacer. Pero esta masa madre no se activó hace dos días porque venimos del fin de semana. No se usó. Y entonces, si la puedo abrir... Uh, se quedó trabadísima. Voy a necesitar ayuda. Está retrabada. Bueno, en otro video no. Vamos a intentar abrirla. Bueno, acá es cuando la paso detrás de cámara y me la abren. ¿Va? A ver. ¡Wow! Ahí está. Para eso sirven los cameraman también. Para abrirla. Ahí está, bien. La abrimos. Bien. Bien. Bueno, ya está abierta la masa madre. Listo. Está llena de burbujas igual. Miros, me asombra la cantidad de burbujas que tiene esto. Miren la cantidad de burbujas que tiene. Vamos a hacer una prueba a ver si flota también. Quiero ver si flota esta masa madre también. Un poco de agua. Si flota... Si flota... Ya no voy a entender nada. Vamos a ver. El ladero está muy frío. Se la ve ya en el burbujas... Y parecerá estar activa. A ver si no me engaña. Vamos a ver qué pasa. Y... No. Bueno, un poquito. Mirá, un poco no está como estaba la otra que usamos. La que se fue al fondo, ¿verdad? Pero algo, un poquitito quiere flotar, ¿no? Un poquito, algo de actividad todavía le queda hoy. Estuvo bastantes días, ¿eh? Bueno, bien. Eso es porque la usamos muy seguido, esta masa madre. Como la usamos muy seguido a la masa madre, es como músculo siempre. O sea, la masa madre estuvo siempre, siempre está activa. Entonces, por eso es que todavía... Mirá, empezó a flotar ahora. Un poco empezó a flotar. Es el gas que queda ahí abajo. Ojo. Bueno, siempre nos sorprende. Pero no flotó como la otra, que flotó instantáneo y estaba ahí arriba. Pero no necesita mucha más actividad. La vemos que estaba llena de burbujitas. Así que le voy a agregar un poco de harina. Un poquito de agua. A ojo, como hago siempre. Y en un par de horas esto ya va a estar activo, va a estar funcionando. Y la voy a llevar a la heladera, a la nevera. A los 4 o 5 grados, como siempre. Ahora, ¿saben que siempre lo hago a ojo? Ya lo dije mil veces, pero siempre hay alguien nuevo. Lo hago sin pesar. La idea es buscar una textura un poquito más espesa de la masa madre, que no sea tan líquida. Eso nos va a ayudar a que la masa madre se la vea activa por más tiempo. Dure más tiempo, y lo están viendo. Dura más tiempo activa la masa madre que si le siéramos tan líquida. Bien. Ya le tiro un poco de harina y ahora le voy a agregar agua. Tengo un poco acá de agua. Y voy a ver la textura. Una de las preguntas que me hacen siempre, y uno de los errores que comete por ahí mucha gente al comienzo, cuando todavía está arrancando con esto, es que los panes les quedan chatos. Les quedan bastante chatos, pierden la forma. ¿Ven? Miren la textura que busco. Cremosa. Todavía estoy incorporando toda la harina. La idea es mezclar bien, desde el fondo hasta acá. Y no descarte nada. No hace falta que descarte porque la estoy usando constantemente. O sea, ya estoy descartando al usarla, en realidad. Eso es lo que hacen. Y eso es lo que les quería contar. El problema que tiene mucha gente con los panes que les queda un poco chatos, de entrada, o no tienen suficiente volumen. Eso suele pasar y ocurrir porque están usando una masa madre muy acida. Están usando una masa madre un poco no en buen estado. Eso lo está. No está en forma. Si ustedes la masa madre la refrescan a diario y la usan constantemente, van a bajarle muchísimo la acidez. Por el tema de la acidez, es que repercute directamente en la estructura del gluten. Entonces, si tienen una masa madre muy ácida, los panes, además de quedarles muy ácidos, van a perder la forma y les van a quedar panes más bien chatos. Entonces, la forma de solucionar eso y de tener panes con mejor forma y que no queden chatos es justamente refrescando la masa madre más seguido. Muy seguido. Cuanto más las refresquen, mejor les va a funcionar. Es así. Es un músculo. Cuanto más se usa, mejor responde. El tema es que no todos están haciendo pan por ahí como estoy haciendo yo todos los días pan. Entonces, tampoco podés terminar con este frasco gigantesco de masa madre si no vas a hacer pan todos los días. Entonces, ahí sí, lo que conviene es tirar una parte. Ahí sí, descartar una parte cada tanto. Por lo menos, aliméntenla una o dos veces por semana. Si van a hacer el pan el sábado, el fin de semana, saquen la masa madre el jueves, la empiezan a refrescar o le pueden tirar una parte a la masa madre en ese momento. Que para la masa madre pueden usar el descarte para infinidad de cosas. Pueden hacer de pollo frito, panqueques, waffles, donuts. Pueden hacer un montón de cosas con la masa. Así que hay infinidad de cosas con ese descarte de la masa. Pueden hacer tempura. El tempura también queda muy bueno con el descarte de masa madre. La idea es que se refresque esto, que tenga bastante harina y agua fresca para bajarle la acidez a la masa. Al bajar la acidez van a lograr panes mucho mejores con mejor volumen. Después también está el tema de la hidratación y de qué harina estén usando. Por ejemplo, este pan de acá, que tiene un 85% de hidratación, le va a costar, pero yo ya lo probé, esta harina realmente es muy buena y la va a absorber. Son dos temas básicamente lo que repercute en el desarrollo del gluten. Una masa madre muy ácida y mucha agua quizás para la harina. También les conté, hay un video en el canal que pueden verlo donde les enseño a chequear la hidratación de la harina, de la harina que tengan. Colocan, por ejemplo, 100 gramos de harina y 70 gramos de agua, lo dejan hacer un autólisis de una hora y media más o menos y ahí luego prueban a hacer la prueba de la membrana. Hacen esa prueba de la membrana donde estiran la masa, forman como una pequeña ventanita traslúcida y no debería romperse. Bueno, en algún momento se va a romper, pero no debería romperse tan rápido. Si resisten y ponen a estirarla, no sé, 5 centímetros y verla traslúcida y que no se rompa, quiere decir que esa hidratación que le pusieron, en este caso le dije 70 gramos a 100 gramos de harina, eso es una hidratación del 70, es correcta. Y ahí van a ir viendo si tienen que subirle el agua porque realmente acepta más o bajarle el agua porque por ahí la harina que están usando es muy floja y no absorbe esa cantidad de agua que le están poniendo. Básicamente es eso, pero fundamental, chequeen el estado de la masa madre, que yo diría casi el 90% de la gente el problema lo tiene con una masa madre. Como no hace pan todos los días, hace pan cada tanto y no la están alimentando tan seguidos, llegan a masas madres muy ácidas. Yo acá tengo mi colección de masas, esperen que me enjuago un segundo las manos y eso es lo que pasa con las masas. Que siempre lo muestro y siempre tengo alguna ahí dando vueltas para mostrar. Miren mi colección, algunas que tengo llenas de líquidos. Algunos que asustan. No está mal repasar esto un poquito. Esta acá también. Esta es la masa madre que uso. Y acá tengo otras pruebas, tengo masas integrales que uso cada tanto. Ven acá tengo otra que habría que empezar a alimentarlas. Lo que pasa cuando a la masa madre no la alimentamos mucho, es que empieza a aflorar este líquido. Ya lo habrán visto en infinidad de videos míos que siempre lo muestro. Pero este líquido que asusta a mucha gente y que cree que la masa madre se cortó. No es que se cortó, simplemente la alimentaron un poco y empieza a aflorar. Gran parte de esto es ácido acético. Hay bastante alcohol también, porque la fermentación en parte es alcohólica. Y todo esto es donde está concentrada la acidez de la masa madre. Entonces, yo lo que les recomiendo es descartar este líquido, que además tiene un aspecto bastante siniestro. Lo tiran y esto lo vuelven a alimentar con harina y agua. Si quieren, en este caso yo lo haría, también tirar una parte de la masa madre, como les decía. No la usaría ahora para hacer tempura ni nada de eso, esta en especial. Pero tiran, descartan aparte y le agregan bastante harina y agua, varias veces. Y no hace falta que la estén alimentando a horario exacto, a rajatabla, como indica, 24 horas. Cuando ustedes ven que la masa madre empieza a levantar un poquitito y después baja, ahí es el punto cuando hay que alimentarla. No la dejen que la masa madre se quede sin alimento. Cuando ven que empieza a bajar un poquitito, que afloja, ese es el momento de alimentarla. Y así la van a poder volver a la vida. Van a tener una masa madre bien saludable, estable, que responde, que fermenta bien los panes. Y no tienen que estar luchando con estas cosas que después, si la masa madre está mal, recuerden que es la base de todo. Si la masa madre está mal, ya el pan va a estar mal también. Entonces es por eso fundamental trabajar y tener una masa madre muy activa. Si hacen poco pan, no importa. Sáquenla una, dos veces por semana, les dije, refresquenla. Déjenla que salga un poquitito, que tome luz, que mire el sol, que tome aire. Y después la vuelven a guardar al frío y la van sacando y la usan. Si la van a usar, realmente un sábado, como dije antes, sáquenla un jueves. La alimentan un poco, el viernes la vuelven a alimentar. Y en todo caso, si ya el viernes la tienen activa, bien, bien crecida, aireada, la pueden volver al frío hasta el otro día. Y ahí la sacan directo del frío y la usan. A la hora que ustedes quieren y no cuando la masa madre se esté activando. Así que les recomiendo hacer eso. Bueno, yo creo que ya no sé cuánto falta, pero sería casi el momento de empezar a prepararnos para mandar las barras al horno, ¿no? Vamos a chequear cuánto tiempo me queda. Esto es así, siempre ir y volver. 3 minutos 28, sí, es el momento de que empecemos a activar. Vamos a usar estas tablas, estas palas, perdón, que uso siempre. En esta pala es donde voy a colocarlas. Y con esta pala me voy a ayudar a pasarlas a esta pala más grande. Y las voy a ir llevando de a 4, calculo, sí. Más o menos, estoy medio jugado con el tamaño, pero bueno, es lo único que tengo. Y acá tengo el vapor listo para mandarlas al horno. Y me falta el cortante que lo tengo allá, que ahora lo voy a preparar. Y tengo que llevar la harina también. Bien. Esto me lo saco. Vamos a acondicionar. Bueno, ahora empieza el momento que vamos, venimos, vamos, venimos, vamos, venimos. De un lado al otro. Bien. Lo primero que voy a hacer es cambiar el filo. Igual no sé qué tanto podré cortar hoy. Como les decía, están a temperatura ambiente las barras y no me van a dejar seguramente cortar mucho. Pero igual yo se lo hago. Eso es lo que les decía. A ver esta parte. Esta es la parte peligrosa. Acá es donde necesito un doble de acción. Ahí va. Bien. Para las barras es mucho más interesante usar un lam como este que sea curvo. Porque la idea es hacerle un corte a 45 grados y lograr hacer una oreja. No sé qué tantas orejas harán hoy. Pero la idea es esa. Bien. Ya tengo el lam con filo nuevo. Y voy a prepararme la pala. Fundamental agregarle un poco de harina de arroz, un poco de semola fina o trigo grueso. Si tienen trigo integral grueso que no se usa, que no es tan bueno por ahí para hacer pan, lo pueden usar para estas cosas. Necesito que la barra corra ahora cuando llegue al horno. Bueno, bien. Y con estas me las voy a ir pasando. Bueno. Más o menos está. A ver cómo responden. Quiero hacer la prueba del dedo. Se las ve infladitas. Están muy bien. Tengo a mi amigo Juan Luis Esteves que les decía también en Fisterra, que me quedó grabado, que él me decía, ¡Manda las barras jóvenes! ¡Manda las barras jóvenes! O sea, eso quiere decir que manden los panes temprano de fermentación. Así pegan un salto más grande en el horno. Bueno. Le vamos a hacer caso y las voy a mandar. Lo que voy a hacer con esto es ayudarme con esta pala. Voy a pasar la barra acá y después la voy a pasar acá a la tabla y voy a ir llevando de a cuatro. Por eso es que uno hace este pliegue. Que con este pliegue uno se acomoda acá. Y si no se pegó la barra, debería poder pasarla fácilmente dentro de todo. Puede fallar a la barra, a la pala. Bien. Saco esta harina excedente. Y ahora me quedó con la costura hacia arriba. Entonces ahora la vuelvo a girar. Ahí está. Y la acomodé. Y me queda con la cara linda hacia abajo. Bien. Hago lo mismo con la otra. Me saco esta harina excedente. Cada una tiene su tamaño. Ahí está. Sí, voy a tener que mandar de a cuatro. Cinco es de más ese, me pueden pegar. La idea es que no se peguen en el horno. Bien. Dos. Vamos con la tres. Saco esta harina excedente. Ahí va. Tres. Ya está sonando el timer. Bien. Esta es la más grande de todas. Que no se me pase. Ahí está. Bien. Tengo las cuatro ahí. Y ahora les tengo que hacer el corte. Pero vamos a hacer allá antes de ir al horno. Vamos. Ahora empieza la carrera. Mientras se sigue la masa amasando. Tengo esto acá listo. Gracias, Timar. El agua preparada para darle un poco de vapor fundamental para que crezcan bien al comienzo. Y vamos a hacer el corte. El corte, les decía, es medio a 45 grados. Hay todo un estudio de esto que, obviamente, yo no estoy siguiendo la tradición francesa porque me van a matar. Lo hago a mi estilo totalmente rústico. Pero miren que bien como abre. Como ya se ve la miga ahí. ¿No? Está genial. Y ahora rápidamente abro el horno y las voy a transferir bien pegadas acá para tratar de meter todas las barras. Bien, perfecto. Vapor urgente. Espero que no se peguen. Un poco de vapor, sobre todo al principio porque son... Está muy caliente el horno. Bien. Y nos vamos corriendo con el resto. Ahora sí lo tengo que hacer más rápido. Esta es la parte de la carrera. La carrera de la panadería. Hogareña artesanal. Va. ¡Wow! Ahora es cuando tengo que hacer todo esto rapidísimo. Tenemos 10 barras y no sé cuántas van a entrar. Acá van a ir 4 de nuevo. ¡Wow! Esto es por apurarme. Bien. Me acomodo ahí. No hay que correr, pero siempre termino corriendo. Bien. 4. Nos acomodamos. Y nos vamos. Vamos. Al horno. Ahí vamos. Corte. Dejé el cortante acá. Primero voy a tirar un poco más de vapor, por las dudas. No puse el timer. Todavía es fundamental un timer. Vamos con los cortes. Va. 1, 2, 3. Y va como enganchado. Hay unos videos increíbles que te muestran cómo hacer el corte. El mío es artesanal. Bien. 4. No sé si entrarán las 10. Voy a tratar de poner estas acá. Ahí está. Bien. Me quedo una apenas doblada. Pero no tengo la pala para ajustarla. A ver. No, esta no me entra. Bueno. Entonces me voy a ajustar un poquitito una. Si lo puedo hacer. Esperá. Voy a buscar la pala de esta. Y vamos con esta. Eso es lo bueno de estos videos. Que son así totalmente naturales, espontáneos. No tienen nada. Y se ve todo. ¿Cómo se puede solucionar esta? Era como un poco largo. Y ahora vapor. No me olvides la pala que la tengo llevada de vuelta. Pongo vapor y me queda una más. No. Una pobre va a quedar afuera. Pero la podría llevar al frío. Y la horneo mañana. Vamos a elegir una. Me quedan dos. Vamos a elegir la mejorcita que le voy a llevar esta. Esta grande. La vamos a llevar acá. La voy a pasar a mano esto directamente para... Que no se pegue. Ahí está. Perfecto. Bien. Y nos vamos al horno con esto. La masa acá sigue. Le falta un ratito la masa. Bien. Vamos a hacer el último corte. Uno. Vean, se engancha un poco la masa, pero... Igual dejó cortar bastante bien. Y voy con la última, acá en el medio. Bien. Vapor. Último vapor. Las de allá ya están creciendo. Bien. Y voy a poner un timer de 25 minutos y vemos. Más o menos 25 minutos puede ir. Bien. Vamos a chequear cómo va la masa. Que tenemos acá andando. Y todavía le está faltando. Van unos... Yo había puesto 40. Va media hora. Va media hora de amasado y todavía le falta. Un ratito. Vamos a hacer un chequeo de cómo está en este momento la membrana. Todavía le va a faltar. Van a ver. Pero esta masa en algún momento funcionó. Miren. Todavía está bastante líquida. ¿Ven? No hay ningún gran desarrollo al gluten. Le está faltando. Lleva un rato. Pero de repente va a funcionar. Bien. Así que lo que vamos a hacer es una pequeña pausa. Esperando que las barras estén en el horno que van a salir. Voy a esperar un ratito más de este amasado. Y lo seguimos ahora. Total en el video son un corte. Ya está la masa. Fueron unos casi 50 minutos. Pero al mismo tiempo tengo los panes listos en el horno. Así que ahora volvemos a buscar la masa. Y hay que sacar los panes del horno ya. Vamos a ver. Miren lo que son las baguettes. Ya están. Fueron 35 minutos más o menos. Miren qué pinta. Miren esto. Vale la pena quemarse. Miren lo que es esto. Increíble. Aire, aire puro. Voy a dejar enfriendo un momentito acá. La saco rápido. Y nos vamos a sacar la masa de la máquina. Me queda la última. Solo me faltó hornear una. Que la vamos a hornear mañana. La mandé al frío. Y mañana la voy a hornear. Bien. Listo el horno. Las voy a dejar un segundo acá. Que se enfríen un minutito. Lo ideal es dejarlo un poco más. Pero tengo hambre y quiero prepararme su bocata de jamón. Bien. Y acá tenemos la masa. Vamos a chequear cómo está el desarrollo del gluten que les decía. Me cogí un poco la mano. Cuando ya se engancha. Miren lo que es esto. ¿Ven? Nada que ver con lo que era al principio que les mostré. Miren lo que es esto. Es súper elástica. Pero así queda la masa. ¿Ven? Parece que es algo intrabajable. Pero queda realmente así esta masa. La harina esta. Miren, miren la elasticidad de la masa. Hay que pasar todo acá. La tensión que tiene el desarrollo del gluten. No se puede ni cortar. Hay que hacer fuerza para sacar la masa de la máquina. Eso que tiene reversa. Pero una masa tan hidratada es complicada. Así como la ven ahora. Después de 48 horas. Es la masa que vimos hace un rato. Es otra cosa. Ahora. No está muy caliente la masa. Está a temperatura ambiente. Pero después del trabajo como que el gluten queda súper. Elástico. Pero después con un par de pliegues y algún laminado que le haré después. Va a quedar increíble. Y de ahí me la voy a llevar al frío. Bien. Ya casi la tengo toda. Un segundo. Todavía no sé bien cómo. Ah, la tengo por en el nombre. Ahí está. ¿Y qué es esto? Parece. Esta plastilina que jugaban los chicos. Ahí está la última. Acá están viendo la magia del gluten en directo. Bien. Lo último acá abajo. Este estilo de amasadora es espectacular para esto. Porque no levanta mucha temperatura. Eso es lo bueno de este estilo de amasadora de espiral. Las amasadoras de brazo y otras levantan temperatura. Y se complica a veces un poco amasar este estilo de amasadora. Pero con este estilo de amasadora no levanta prácticamente temperatura. Entonces uno le puede dar bastante tiempo a la amasada. Bueno. Listo. Lo tengo. ¿Ven? Así como está. Dentro de un rato. Se relaja un poco. Le voy a hacer algún pliegue. Y después le voy a hacer un laminado seguramente. No creo que quede en el video porque ya va a durar seis días este video. Pero me han visto en otros videos anteriores donde lo he hecho. Uno o dos pliegues. Cuando vea que se relaja un poco la masa. No veo mucho tiempo. Serán 15, 20 minutos, media hora. Más o menos entre cada uno. Después le hacemos el laminado. Acá sobre la mesada. Que han visto infinidad de videos ya de laminado. Y después lo que hago es dejarla tranquila. Acá sobre la mesada. Unos 25 grados estamos más o menos. La dejo dos horas, tres horas. Un poquitito. Simplemente para que tome un poco de fuerza la masa madre. Empiece a fermentar. Y de ahí directo al frío de la heladera de esta nevera que tengo acá al lado. Que está en unos 4 o 5 grados. Y lo dejé dos días. 48 horas en frío. Lo saqué media hora antes. Y empecé a formar las barras. Como vieron que fue lo que hice. Bien. Me limpio un segundo y vamos a buscar las barras. Están un poquito tibias todavía. Pero las vamos a cortar. Así que vamos. Vamos a buscar esas barras. Todo el tiempo corriendo. Pero eso es lo bueno. Hacemos ejercicio. Y después comemos algo bueno. Llegó la parte que más me gusta. La prueba. Miren lo que son las barras. Miren qué lindas que quedaron. Miren qué es esto. Es súper liviana. Mirá. Se puede tener con dos dedos. Miren. Puro aire. No será el método francés. Ni nada. Pero realmente me encantan cómo quedan. Vamos a cortar esta. A ver. Acá tengo una más larga también. Vamos a preparar unos buenos bocatas. Acá tengo jamón. Crudo de tandil. Unos tomatitos bien maduros. Oliva. Y a preparar un rico sanguchito. Vamos a cortar esta miga a ver qué tal está. Escuchen esto. Está todavía caliente. A ver qué tal es esto. Wow. Miren lo que es esta miga. Ya tengo que sacar una foto. Es increíble. Siempre me sigue fascinando esto. Entonces, por más que haga muchas veces, siempre me fascina. Me encanta. Así empecé, justamente. Haciendo estas barras y haciendo fotos. Y terminé en toda esta movida gigante de panes que me encanta. Ahí está. Qué linda amiga. Bueno, ya vieron el secreto. Listo. La tengo. Después la subo. Y vamos a preparar. Vamos a cortar la otra ahora también y armamos los dos juntos. A veces abre más, a veces abre un poco menos. Depende del horno, depende muchas cosas. Pero lo importante es la miga. Es lo que les decía. ¿Ven? La corteza es pura corteza. Tiene muy poca miga y es muy, muy fina la corteza. Eso es lo que tiene esto. Es una corteza muy fina, muy crujiente, muy crocante. Y tiene muy poca miga. A ver esta. ¡Wow! Qué linda. Otra foto. Ahí está. No sé cómo para qué entre. Voy a poner esta otra también al lado. Ahí está. Bien. Bueno, ahora sí. Vamos a preparar el pan antomaca. Vamos a cortar un poco de tomate. Si esto estuviese... Por siempre me dicen, ¿por qué no le froto ajo? No le froto ajo porque esto no está tostado. Es un pan recién hecho y es un sacrilegio ponerme a tostar esto. El ajo se pasa cuando la miga está tostada. Entonces el ajo se va raspando en esa miga. En este caso yo no lo puedo raspar, pero lo que voy a hacer es hacerle un buen tomate maduro. Para que largue todo su jugo. Después lo que sobra del tomate uno puede hacer una salsa o preparar otra cosa. Pero acá está el secreto. Y un buen oliva, obvio. Un poco de tomate bien maduro. Otro poco más. Así fue como empecé con esto. Comiendo estos bocatas. Me alucinan. Espero que ustedes también los puedan hacer. Fueron lo mejor de todo. Bien, este ya perdí el juguito. Vamos a cortar otro. Después este tomate aprovecho y haré una rica pasta. Bien. Ahí va el jugo. Increíble. Y el secreto. Un buen oliva. Y bastante oliva. La clave para que quede rico es bastante oliva. Sin miedo. Bastante oliva. Vamos un poco más. Se le podría poner una pizca de sal. Se le suele poner una pizca de sal. Pero como voy a poner jamón crudo que tiene ya bastante sal. No le voy a poner. Pero si quieren se le puede agregar una pizca de sal. Bien. Y el secreto es hacer, esto lo vi en Madrid, en unos locales que hay en Madrid, por la calle. Así donde se ve que los bocatas estos tienen como el jamón colgando, chorreando. Así pareciera como que cuelga y te hacen unas torres gigantes. Seguramente habrán visto algunas de mis fotos que he recreado un poco eso. Y queda impresionante. Lo bueno del jamón, o lo menos, digo, una recomendación para el jamón, sáquenlo un rato antes del frío. No lo dejen tanto en la heladera, en la nevera. Dejen, como dicen en España, que suelte o que largue la grasita. Fundamental que largue la grasita. Así tiene sabor. Entonces ahora vamos a colocar este acá. Y nos preparamos estos bocatas. Este pan también con tortillas de papas, tortillas de patatas, va increíble. O de rabas también. Un buen chorizo ibérico. Tantas cosas. Lo mismo con verduras también. Unas buenas verduras grilladas también queda tremendo. Bien, miren qué es esto. Bueno, wow. Ahí está. Sácame una foto. Por esto empecé a hacer pan. Y espero que ustedes también empiecen a hacer pan por esto porque es lo mejor que hay. Ahora voy a cortar unos pedazos. Ese sonido es de los dioses ibéricos. Vamos a hacer una pequeña torre representando un poco lo que les contaba. Mínima torre así. De bocatas de jamón. Y me voy despidiendo con esto. A ver qué tal está. Lo tengo que probar. Hago todo este video simplemente para llegar a este punto. No puedo disimular la cara. Es riquísimo. Podría vivir comiendo esto. Muy, muy bueno. Les recomiendo, por favor, hagan esto. Aunque sea una vez en la vida, pero háganlo. Es un placer que no tiene nombre. Así que, bueno. Ya vieron lo que son estas barras. Esta masa que se puede usar para estas barras. La usé también para hacer ciabatta. Y la usé para hacer focaccia también. Con la misma masa. Una masa muy hidratada. 48 horas de fermentación. Quizás 24 horas también va perfecto. En este caso el horno de piso ayuda mucho. Si no tienen horno de piso, pueden colocar una piedra pizzera. En el horno, colocan una piedra pizzera. Precalientenla bastante. Y colocan las barras más chiquititas sobre esa piedra pizzera. Y las hacen. Ya vieron. Es, más que nada, un poco de maña. El método que usé es un método para nada aprobado por Francia. Pero vieron que el resultado es muy bueno. Así que, bueno. Les agradezco muchísimo. Si no están suscriptos al canal, suscríbanse. Denle like al video. Escriban sus comentarios acá abajo. A ver qué les pareció esto. Cuál es el pan favorito que hacen ustedes. De qué hacen los bocatas también. Y nada más. Nos vemos en un próximo video. Y gluten morgan a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!